¿No te he visto enfrentarte a una simetra? ¿Nadie la usa? ¿Cómo que no? ¡Hola, equipo! Joder, vaya ganas de empezar, ¿no? ¡Tapé, tp, tp, ¿ok? ¡Para que juegue con mis tp! ¡Y tú ganas! Sí... Probablemente debería ir a perder el show. Oh, bueno, es demasiado tarde. Vamos a probar la simetra, gente. Hay una también. Tengo una salida en la... No digo esa. Vale, una kill. ¡No! ¡Me he caído! ¡Me sirve! ¿Cómo es ese? Madre mía, ¿no? ¡What the fuck! La simetra sirve, gente. Ya tengo el escudo, ¿eh? ¿Cuál es mi favorito de dobro? ¿Cuál es dos? Esperanza. ¿Este de aquí? Es uno de mis favoritos. Sí, Farah. Vaya cobardes, tío. Juego una buena simetra, tío. Una fight. Se pone en Farah. Farah 1. No sé muy bien cómo van los proyectiles, ¿eh? He muerto aquí solo, tío. Y triste. He muerto solo y triste, gente. Me voy a tener que cambiar después del escudo, gente. No puedo jugar esto contra Farah. ¿Buena? Voy, voy, voy a ir. ¡No! ¡Tipé out, tipé out, tipé out! ¡Uh! Tío, qué puto abuso lo de la... ¡Madre mía! Me voy a cambiar, gente. Me voy a cambiar. Qué puto abuso, tío, lo de las 2,5 segundos de torreta, ¿eh? Te lo prometo. Qué abuso, tío. Me quería cambiar hace rato, ¿eh? Zarya no muere, gente. Que nerfene ya, tío. Es lo único que quiero que nerfene ahora mismo, tío. Es lo único que me corre prisa, tío, lo de Zarya. Es insano. Estoy muerto, ¿no? Estoy bien. Estoy más o menos bien. Más o menos. Tengo que dejar. No sé, ha estado media hora para hackear a Sojun. Yo la tenía a tiro, tío. Ay... Salgo por ahí, me muero, ¿vale? Tengo una Fara por aquí. Tengo que tener cuidado con eso. Tengo una Fara por aquí. Tengo que tener cuidado con eso. ¿Puedes comerciar, Ana? Para el último win. Tiene un montón de spawn, tío, la Ana. Está fuera de la Fara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. 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 ¿Por qué no quieren tocar, tío? ¿Se puede ganar esto? ¿Es muy winnable? Menos ese tiro de la Soyuna a la izquierda. Con Soldier sí, pero necesitas una Mercy, si no, no la vas a matar, ¿eh? Si queremos matar a la Fara, necesitamos Mercy. Pero nadie se quiere poner Mercy. Quieren jugar Kiriko porque es divertido. Es la única manera de matar a la Fara. Es la única manera con Mercy. Y con D.Va. Menos mal, tú. Me voy a por Heal, si no me muero. Tengo la Fara encima. Ganar también es divertido, exacto. Ganar es funny. Ganar es funny, gente. Tenemos un buen spawn. Tenemos Mercy, chicos. Se celebra, se celebra. Eh, más burbuja, más ulti. No es tan sencillo matar Fara's aquí, ¿eh? Como tienes que jugar contra las Fara's árabes, tío, no es tan sencillo ya. Eso me da Bob, ¿eh? Buah. ¿Vale? Nos hemos ahuyentado. Mercy, one, mercy, one, mercy, one, mercy, one. Zarya, one. Salen slow, I think. Están persiguiendo a la Zarya. Eso es bien. Keep walking, keep walking, keep walking. Salen aquí, ellos, ¿no? No, ya no. Han salido en mal spawn ellos. Nice, man. Then shoot, sir. Big grab. Farawan, farawan. Farawan, farawan. Farawan. Nice nano, nice nano. Muy buen nano, ¿eh? Muy buena intención ahí. Anno sleep, anno sleep. Anno eat. I have Rhyne. Soyuni's on top left. Shoot Rhyne, shoot Rhyne, shoot Rhyne. I have Rhyne, shoot Rhyne. Soyuni's right. Nice. Anna, Anna low, Anna low. No nano, no sleep. Anna, no nano, no sleep. I have Rhyne, no sleep. Farah, Farah, Farah. Rhyne, Rhyne, Rhyne. Fuuu. Holy shit, great comeback, man. Watch out, they can touch, they can touch. Let's go. Let's go. Nice, let's go. Let's go. Epicisima, gente. You say no, don't touch the point. What the fuck? Yeah, man. It's a lot. Report, report. Gente, gente. Yeah, I got all recorded. Don't worry. Hostia, tú. Qué partida, gente. Se ha ganado al final, entre otras cosas, porque hemos jugado bien, pero entre otras cosas, porque se han puesto, se han puesto Mercy, que era lo que necesitábamos. Es lo que os he dicho. Que se quite la Kiriko, tío, y que se pongan a Mercy. Es eso, tío. Es ser solidario, tío. Ser solidario. Qué buena partida, tío. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío.